El accidente sucedió en la avenida 61 de Montes de Amé. Foto, Gabriel Chan. Foto, Gabriel Chan. Sin lesiones el choque ocurrió alrededor de las 3 y media de la tarde en dicha avenida, cuando la conductora del autospark maniobró intempestivamente. La mujer no resultó lesionada y llamó a su familia y aseguradora, quienes se encargaron de resolver el problema. Policías estatales abanderaron el lugar para evitar otro accidente. Foto, Gabriel Chan. Volcadura en el centro. Hoy también ocurrió un accidente en el centro de Mérida, el conductor de un Chevy Volco. El hecho ocurrió en la calle 46 entre 51 y 53, a un costado de la ex estación de ferrocarriles. Sobrevivió a caída de poste la semana pasada. Una mujer sobrevivió a un accidente en la colonia Vicente Solís. Un poste de la CFE se cayó encima de su camioneta. El hallador de una excavadora del ayuntamiento que se enrendó con los cables, jaló dos postes y uno de ellos cayó sobre la camioneta. Una parte del poste se clavó en el panorámico del vehículo. La conductora logró salir del vehículo sin lesiones, pese a que el transformador le cayó encima y explotó.